Búzalo Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Te voy a enseñar cómo se velea Así Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Pásalo, nena Como yo te muestro así Así Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Abajo, arriba Al centro, pa' adentro Pásalo, nena Como te lo he puesto así 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 Como goza la cumbia Con The Latin So The Latin So Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta la madrugada Déjate llevar ya no importa nada Ah Vamos a ver el cuerpo Vamos a ver el cuerpo Esta es una fiesta Vamos a bailar Hasta que amanezca Ah 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 Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Te voy a enseñar como se me vea Así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Voy a hacerlo negro, yo te muestro así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro 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 El Latin Sol